Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida brillante entre Magnus Carlsen y Gukesh Les adelanto que es una partida bellísima donde hay un sacrificio de dama espectacular Con piezas blancas Gukesh, con piezas negras Magnus Carlsen Esta partida es del torneo de Norwegesk, en la partida clásica quedaron empate Y esta es el desempate en Armagedón E4, E5, caballo F3, caballo F6 y se planteó un juego italiano por parte de Gukesh Caballo F6, D3, alfil C5, como es la teoría C3 para golpear el centro con D4 Dándole salida con D6 al alfil de piezas blancas por parte de Carlsen Gukesh coloca su alfil en G5 con una molesta clavada sobre el caballo H6, Gukesh mantiene la tensión Y ahora Carlsen parece que está amenazando con ganar un poco de espacio para el ala de dama Con A6, amenazando B5 y quizás colocando su alfil en la gran diagonal Caballo D2, alfil A7 para que el alfil siempre se mantenga ahí y no esté obstaculizando el avance de los peones En roque corto, D7 Y Gukesh se lanza a ganar también espacio por el ala de dama B4, quizás con la amenaza de lanzar A4 y empezar a ganar mucho más espacio sobre el ala de dama Aquí la jugada más jugada en esta posición o en esta clase de posiciones por la parte de las piezas negras Casi siempre es hacer el avance G4 G5, perdón, amenazando al alfil y dejando ese alfil un poco raro Pero Magnus dice, ok, me voy a enrocar Viendo que Gukesh está presionando mucho el ala de dama Quedarse en el centro o quedarse en el roque largo no era tan buena idea Así que decide mejor llevársela tranquila y enrocarse en corto Gukesh A4 Le ofrece el intercambio de alfil, perdón, Magnus Gukesh continúa posicionando mejor sus piezas en la columna E Retoma Magnus el alfil Caballo por C4 Y ahora sí Magnus gana espacio Golpea el ala de dama con B5 Se genera el intercambio de peones Ahora la columna A se encuentra abierta Y amenaza con apoderarse con ella Gukesh Ofreciendo el intercambio de caballos Se genera el intercambio de caballos Y ahora retoma con la torre Fíjense que movimiento tan interesante Magnus amenaza a la torre Y deja desprotegido el peón De B5 ¿Qué hacen ustedes en esta posición? Comerse en la torre Le cederías la columna a Magnus Si te comes el peón quizás va a quedar un poco atrapada esa torre ¿Y qué creen que es lo que hizo Gukesh? Se comió el peón Prefirió dejar a esa torre bastante encerrada No puede salir porque el alfil está siendo muy molesto Pero quizás lo que pretendía hacer Gukesh Es quedarse con el peón Y tratar de avanzar los peones Y tratar de liberar a esa torre Vamos a ver si lo consigue Ahora si Magnus Lanza G5 Cree que este es un momento muy interesante Obliga a Gukesh a que este alfil quede muy mal posicionado Ahora Magnus empieza a mover mucho mejor sus piezas Coloca el caballo fuera de la columna F Para quizás hacer una ruptura Y también para que este alfil se encuentre siempre sobreprotegido Que este es una pieza clave en la posición Ya que la torre de Gukesh se encuentra encerrada Quizás en algún momento Gukesh decida sacrificar la torre por el alfil Y el hecho de retomar con el caballo sería mucho más útil Gukesh tiene que abrir la posición D4 Magnus F6 Para mantener todo sólido Bien defendido D Por E5 Y ahora recaptura con el peón DF Manteniendo una estructura bastante sólida Magnus Sin debilidades Gukesh a toda costa Tiene que tratar de liberar esa torre Y ahora viene el movimiento interesantísimo Recuerdan que este caballo estaba defendiendo el alfil Y ahora esa torre con este avance del peón AC6 Está encerrada la torre Y no le queda otra a Gukesh más que sacrificar la calidad Retoma con la torre Y Gukesh avanza el peón AC5 Obligando a Magnus a retroceder Se genera el intercambio C por D5 Amenazando a la dama Simplemente se quita Magnus Con la dama E6 Y ahora Gukesh empieza a tocar los puntos débiles de Magnus Que es ese peón de C6 Lo defiende Magnus Y aquí en esta posición pongan atención La mejor jugada para Gukesh es esta Aprovechar que el rey de Magnus Se encuentra bastante desprotegido Y el mejor movimiento en esta posición es H4 ¿Para qué? Para destrozar el enroque O los peones tan avanzados que tiene Y después buscar alguna clase de contrajuego Pero Gukesh decide Meterse en complicaciones Quiere que la partida se complique Se come ese peón Ese caballo Parece que está sacrificando un caballo Un caballo Un caballo por un peón ¿Cuál es la idea de Gukesh? Que Magnus se comiera ese caballo Y una vez que se lo comiera Y parece que está ganando un caballo limpio Retomara alfil por caballo Y la única opción que le queda Para retomar a las piezas negras En este caso sería Magnus Sería con la dama Y una vez que la dama capturase Vendría este doblete Aprovechando que la torre de Magnus Se encuentra indefensa Había un truquito táctico En este sacrificio Pseudo sacrificio que hizo Gukesh Obviamente Magnus se da cuenta de ello Dice no, no me vas a mí a venir a querer Vender aguacates Y dice Magnus Ok, ahora el caballo está amenazado Y también está amenazada La dama, a ver qué haces No vas a poder salvar a las dos Y aquí viene la jugada brillante de Gukesh Sacrificio de dama Dama por una torre Magnus dice Bueno, pues véngase para acá Y ahora gana el caballo Prácticamente sacrificó Gukesh Su dama por una torre Y un caballo Pero lo más importante Son estos dos peones El peón D y el peón E Que están pasados Y parece que los va a conectar Magnus no quiere perder tiempo Amenazando al caballo Molesto caballo Regresa Gukesh con jaque Se acerca y nuevamente amenaza al caballo Y ahora Gukesh conecta los dos peones Y parece que la lucha va a ser muy simple Estos dos peones van a ser clave Y si puede colocar Gukesh Un caballo En una posición Como C5 O D4 En el cual pueda permitir avanzar Esos peones La partida estaría completamente ganada Magnus obviamente no lo va a permitir Amenaza la torre Amenaza las dos debilidades Que es el peón de B4 Y la torre Obligando a Gukesh a decidir Ok defiende el peón O defiende la torre Y defiende la torre Con el avance de F Y también le da un apoyo A su caballo Para colocarse en una mejor casilla Una casilla súper defendida Que sería E4 Captura el peón Magnus Y parece que ahora El peón de Magnus Le están empezando a salir ruedas Y parece que va a seguir avanzando Pero de momento Tiene que tratar de evitar Los avances De Gukesh Gukesh decide A buen juicio Decir ok Necesito que la torre Se active Y el rey ahí No va a estar muy seguro Así que mejor Le doy una casilla En H2 Para que se encuentre Bastante mejor defendido Magnus no se puede quedar Con los brazos cruzados Se coloca en una mejor posición En la cual defiende Y también amenaza Con atacar Aprovechando que el rey Se encuentra bastante solitario Gukesh avanza el peón Una casilla Una casilla más Magnus Entra con jaque Gukesh se va al rincón Donde preparó Esconderse Y ahora Magnus Hace la precisa jugada Esta es una jugada Precisa Rey E6 ¿Para qué? Para evitar que este peón Se conecte Y que este peón Quede débil Gukesh Aprovecha Atacar la debilidad De Magnus Y al mismo tiempo Entrar con jaque Y Magnus Avanza No le importa un carajo Gukesh Se acerca al caballo Nuevamente amenazando Dos veces al peón Y Magnus Avanza ¿Le están empezando A salir ruedas A ese peón? Sí Gukesh nuevamente Amenaza al peón Y Magnus Avanza No le importa nada Magnus Maldita sea Regresa Gukesh Con el caballo Ahora deja Indefendido al peón Porque no le queda otra Ese peón queda Una de sus últimas esperanzas Y ahora Magnus Con toda la calma Se lo captura Y Gukesh Toma el peón DC Ahora Magnus Hace un movimiento Muy instructivo Que pongan atención Este es un movimiento Muy interesante Y sin necesidad Ni obligación Él solito Se quita de las amenazas El rey se encontraba En D7 A merced de saltos De parte del caballo Y Magnus dice Vamos a chupar tranquilo No la llevamos tranquilo Sin jaques Sin sorpresitas Y ahora Gukesh Se lanza al ataque Amenazando las debilidades De Magnus Que esos peones Están indefensos Y ahora Magnus dice Ok no pasa nada Me voy a acercar aquí Voy a meterte La torre en la garganta Y seguimos jugando Gukesh le da frío Y no se quiere meter En complicaciones No quiere alejar la torre Amenaza a la dama Pero aquí Amenaza a la dama Se quita Magnus Y ahora está amenazando Con entrar y ganar La dama Quita al rey Magnus Nuevamente amenaza a la dama Se quita Coloca el alfil en F Quizás para tener Mucha más actividad Con el alfil Magnus amenaza al peón Que se encuentra Indefendido De E6 Regresa Regresa Gukesh Y ahora Magnus Empieza a presionar El punto crítico De F Conectando a la dama Y dando mate Es por eso que Gukesh se lanza al ataque Desesperadamente Avanzando al peón Quizás la intención De Gukesh Con este avance Era esta Era que Magnus se comiese El peón Y después Viniera con una clase De contrajuego Amenazando a la dama Y comiéndose el peón Esta era la idea De Gukesh Magnus se lanza Al mate Evidentemente Y se lanza al ataque Gukesh Desesperadamente Con Jaque Ahora si se ve obligado A comer el peón Gukesh se quita Para evitar Entradas con Jaque Y Magnus Le cierra el camino No va a ser A ninguna Maldita parte Cochina No va a ser A ninguna parte Y Gukesh Empieza 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 A apretar la dona Porque ya Se la está viendo Dura con Magnus Jaque Con el caballo Y ahora Magnus acerca Al rey Para no darle Ninguna salida Al rey De Gukesh Gukesh da jaque Se va El rey De Magnus A G6 Y este es el error De la partida Ya le quedaba Muy poquito tiempo A Gukesh Y comete este error Y abandona La partida Inmediatamente ¿Por qué? Porque Magnus Iba a dar un jaque Muy sencillo En el cual Después de que Moviera el rey Gukesh Iba a ganar El caballo Y ya la partida No tendría sentido Continuar jugándola Les tengo unas fotografías Muy interesantes Son unas fotografías Mías Participé en un torneo Recientemente En un lugar llamado Tuxtepec Oaxaca En México Y quiero compartirles Estas fotografías Jugué cinco partidas Gané tres Perdí dos Y me sentí Bastante bien Me reconocieron Un jugador Con el que jugué Me dijo que había visto Videos míos en YouTube Y pues me siento Muy contento En términos generales Puedo decir que Tuve apuros de tiempo Pero creo que Estos videos Y estar practicando Me ha ayudado bastante Espero que les guste Que les comparto un poquito De A los torneos Que asisto Y si voy a Participar en torneos Próximamente Voy a estarles compartiendo Fotografías Para que Para que vean Como Como nos divertimos Espero que les haya gustado Mucho esta partida La sección de comentarios Está abierta ¿Qué tal? Salí Les gustó Las fotografías Sabían que yo era de México O no sabían que yo era de México Pues nada Les voy a dejar aquí a un lado Una partida más Que estoy seguro Que les va a gustar Y nos vemos En el siguiente video Chao